muy buenas noches mi gente saludos iniciamos el recorrido mi gente por aquí hoy domingo de resurrección ahí está el power señores vamos a compartir el live llegó el power de esta vaina mándalo por los grupos vamos compartir una vez mi gente vamos a compartirlo compartirlo la gente mía llegando y compartiendo llegando y compartiendo llegando y compartiendo llegando y vamos a ver los muchachos que más comparten los muchachos que más comparten los muchachos que más comparten vamos el power enrique jose llegando y compartiendo vamos a estos ricky antonio llegando y compartiendo miguel malvado ahí está el toro sin soga hoy con las patas restauradas ya le compramos una parte de vaca el toro y está red y ya sí señor richard peña anair y saludos jesús ahí está kenia garcía saludo karina garcía también miler y rosario llegando y compartiendo la gente mía encendida con power el iceberg fernández a toda la patrona rosa la patrona rosa franche que colásticos llegando y compartiendo franche que anda la gente mía los brechadores ya no están llegando de vacaciones juan holguín guión juan que lo que bueno todos los dos dulces milagros saludos dulces milagros tu menor ventura saludos tu menor ventura jairo regemigio saludos y garcía llegando y compartiendo julio vázquez vamos a ver wellington bueno la patrona rodríguez ahí está luis louis ángel y no ha llegado y compartiendo bien en los primeros 20 estrellas y esta primera venta estrellas señores de los seis ni de burgos 2 y el dibujo rosne y burgos ahí está encendido la primera venta estrellas con power garcía arlet que está abrochando por ahí viene juan yo aire acosta y un aire acosta también que me manda 20 estrellas seguimos con power mi gente la gente mía mandando su estrella ya de incendia potente brillante reluciente la gente me ha incendido salir de la capital vigente nosotros una vueltica por aquí el toro sin soga el toro más suelto el cuidado anda sin soga el hombre hoy muy bien todo encendido como compartirlo daniel o daniela reinoso elena reyes llegando y compartiendo la gente mía aquí vamos arriba vamos arriba mario manuel núñez dímelo todo bien la obra mercado beliar alguien está incendido ronning mercado wendy ramos ay 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 vamos al power elena reyes encendido siguen llegando las estrellas al nombre de ross en el divulgo papá rosnay de burgo incendia 20 más seguimos y dolfrán garcía de los poderosos y están los poderosos llegando los poderosos con power cuidado aquí están la guagua tocando bocina cuidado qué pasó qué pasó hoy es domingo de meneo domingo de resurrección cuidado el chino en la casa hoy también aquí está anderson el negro señor a los muchachos incendios y en otro fuetazo aquí de burgo o ferlina y está burgos o ferlina que me manda 50 estrellas ya está burgos o ferlina qué pasó vamos a ver aquí que los motores me va a tumbar pero este motor está loco oye señores me va a tumbarte loco hoy lo que pasa mira motor ya está loco romperme un pie ahora yo que estoy medio chueco de un hombro ahí está Ulises Díaz dímelo dice qué es lo que Ulises vamos a compartirlo los muchachos están en la segunda reunión de la noche Jesús Virgen de la Altagracia siguen bajando los motores de la terrenia ahí muchachos con los motores incendios papá Noel Hernández, saludos Noel ay mi madre vamos a ver que ya están arrancándonos vámonos, 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 fuimos es lo que para dónde es ahora ay santes ay virgen de la Altagracia bueno vamos a ver señores aquí los muchachos vamos a ver que los qué bueno he encendido mi gente aquí ay primo carajo vamos a saludar entonces a lo que ay Dios vamos a caernos aquí saludando la gente a Mauri Cornelio, saludo a Mauri Cornelio Denny Manuel Ciprián de San Cristóbal ahí está Peca Paula vamos a ver ahí que la guagua salió para él no sé vamos a ver Noel Hernández, saludos Noel aquí están ay que lo que ya ándese por tú no te ve ahí tú ves para como un fantasma ahí atrás el hombre tuyo allá el negro santísimo aquí está Mauri Cornelio Giovanni Pilar Karen Rosario mandó un fuertazo ahí de 200 estrellas ahí estábamos vamos a fijar a Karen que mandó la primera 200 estrellas de la noche ahí está fijada Karen Rosario vamos a ver que destrona Karen incendio Jevito vea ella la compra y me la manda ahí está Soleni Santana llegando y compartiendo Soleni ahí está Jonathan Olivo Duarte saludos Jonathan Anderson de la Cruz Carmen Ulloa incendio aquí Manuel Núñez que que está por ahí que con uno la loquera Carolina Polanco llegando y compartiendo Carolina José Armando sí Carolina siempre de la Guarana y siempre le manda saludos a ustedes siempre a la acción rápida siempre siempre estamos ahí tenso en día ahí con eso Carolina Polanco Carolina Polanco siempre con ustedes ahí saludando sí 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 Carolina es fan de ustedes de la acción rápida ella siempre le manda su saludo vamos arriba mi gente estamos aquí esperando que pasen ahí los muchachos que están ahí en una reunioncita ahí arriba llegando y compartiendo mi gente ahí está 310 estrellas llevamos hasta el momento con power sí señor al nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia ahí está la farmacia nacional incendio vamos a caminar para acá mi gente no sé no estoy más lejos que el diablo no está muy lejos no está muy lejos no está muy lejos y está prendido y tiene un cambio dame que montarse y arrancar para allá tú estás loco yo a pie mira mira que fácil wow 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 mira ahora sí tú ves Orlando Jiménez saludos Orlando Jiménez llegando y compartiendo ya está José Toribio saludos José Toribio ahí también está José Orlando Núñez Fide Filpo llegó Fide con el power vamos al mambo carajo Rafael Gómez aquí está el comandante Santana hoy mírenlo ahí el hombre ahí ahí señor no no está muy lejos eso está muy lejos para allá Jonathan Rosario saludos Jonathan Rosario en nombre de Smile Like Natural los mejores productos de belleza y limpieza es Smile Like Natural llamen al 829-366-1495 y pónganse a vender y usar los mejores productos bien sin limpieza es Smile Like al nombre de la cabaña Saber la mejor cabaña de San Francisco de Macoril la cabaña Saber con nuevas habitaciones piscinas grandes cuatro palacios nuevecitos para que disfruten el placer en la cabaña Saber carretera San Francisco Villa Tapia vamos a ver seguimos aquí esperando la guagua viene por ahí increíble esta vaina Milady Rosario saludos Milady Rosario a Neuri Cornelio saludos a Neuri Cornelio Víctor Mota ahí está Víctor Mota García Arlet esperando aquí a Tineo pues anda no sé fue al cuartel de un pronto viene de hoy viene ahí viene amarillo a Maury Cornelio carajo Luis Hernández como fue vamos para la calle ahora tranquilo vamos a quedarnos aquí vamos a saludar vamos a aprovechar ahora saludar a todo el mundo ahora mismo vamos a saludar a todo el mundo coño pero te montó ahí que ya que está apagado voy a poner loco Víctor Maggi ya que está apagado ahí batalla Víctor Maggi llegando y compartiendo ahí está Iván Chifini es que yo no lo sé pronunciar ese nombre Iván porque aquí tiene tiene dos F Iván Iván Chifinino algo así por ahí es que va hay Chifinini Chifinini o Chifinino y yo que no estoy muy bien de la vista Skylin Taveras saludos Skylin Taveras llegando y compartiendo ahí está Johnny Apolinario hoy estaba yo allá en el carreteo allá en Guiza frente a la bomba allá siéndole seño a los conductores que bajaron la velocidad ahí estaba yo haciendo la vaina de la DGC Porfirio Taveras me mandó un fuetazo aquí de 200 estrellas ahí está Porfirio Taveras señores si estaba ahí con los muchachos de la DGC la policía la Cruz Roja y duré ahí como dos horas casi tres horas ahí yo haciéndole seña a la gente que bajaran la velocidad wey 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 hay paso wey antes venían ya tú sabes Rulay y ya tú sabes que me veían me tocaban bocina wey bajan la velocidad fatales venían matándose toditos un grupo con un carretón atrás con un viaje motores cuídense vayan hay paso que ya como quiera van a trabajar mañana y hay pero esta mitad está atrás de ustedes como quiera que no venga 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 rosa saludo venga rosa luis y no roberto aneo de pérez genesis tello saludos genesis tello aracena jordan jordan aracena ahí está incendio fide como que no ellos la bajaban fide ahí habían 500 de que ellos veían a sobre 510 si habían ahí que no si que no es un frenazo muchachos vienen matándose doblando allá en la calle pasaban a 20 y a 30 que fue un toy pedo le pusieron vamos a esto que aquí están nosotros ya tú sabes ahí está Rafael Feliciano ahí está Carolina por el vamos a compartir esta vaina señor vamos a compartir que nos vamos ya ah no que para allá García Arle para allá siempre se me hace tapón para allá para el sur para allá eso siempre de todos los años para allá baja mucha gente Karen Victoso saludos Karen Victosa vamos a ver aquí está llevamos 510 estrellas vamos arriba que los poderosos están por ahí un saludo a todos mis poderosos que siempre están activos con sus estrellas a Mauri Cornelio llegando y compartiendo a Mauri mi señor está Tati Bonilla ahí está Tati Bonilla está Tati Bonilla está Tati Bonilla incendio eh Giovanni Arias llegando y compartiendo Giovanni Arias Carolina González ¿qué es lo que dice? Tati Vargas no sé Francesca o Franchelli Santana Jonathan Grullón un saludo Jonathan Grullón Richard Román un saludo Richard Román ahí está la gente mía esperando esperando el recorrido vamos a saludar la gente que quizás alguna vez nos la hemos saludado Richard Ramón Jorge Emigio viene un fuertazo de 20 aquí de José Ángel Almanza un fuertazo ahí de 20 estrellas José Ángel Almanza encendido gracias hermano mío vamos a ver que ya llegó Tineo incendio llegó Tineo José Ángel Almanza otra vez 20 más seguimos 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 llegó Tineo vamos arriba dice el comandante Santana vamos allá vamos allá nos fuimos con power abroche sus cinturones de seguridad mi gente que ya inició el power esto solo era el esperado vamos a ver Anderson aquí este pero Dios mío que lo que le pasa ahí loco este se está apagando que tú que es que este es un acelerón para que te saque el pitón para allá abajo para que te apague ahora fue la apagadera que tú tienes hoy va para el loco José Ángel Almanza vuelve me manda ahí 20 estrellas vamos a ver me mandamos un fuertazo aquí José Ángel Almanza 20 más aquí está Hidalgo Álvarez que me manda 50 Hidalgo Hidalgo Álvarez Anthony me mandó ahí 50 José Ángel Almanza 20 y siguen llegando y siguen llegando y siguen llegando José Ángel Almanza 20 más José Ángel Almanza 20 más Santi de gasolina aquí mira gasolina no falta mira mira gasolina no es es que a veces se pone como ñoño es buscamos un acelerón para allá abajo eso es lo que más que va a buscar ahí yo le meto un acelerón y le saqué el pistón por ahí por ahí por ahí yo leí ni área saludo yo leí ni área ahí está Natalia Valdés encendido wow 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 santísimo que power ahí están los abogantes míos la chica de roof estaban afuera ahí la mejor discoteca roof club sí señor también pertenece a los anunciantes de estilo de la noticia roof club sí señor con power ahí ahí está Juan Francisco saludos Margarita Álvarez saludos Wilmin Pérez Dulce María saludos Dulce María vamos a ver aquí Iván que es lo que ay 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 vamos a ver por aquí los muchachos paniqueados cuidado no se paniquen a nombre del centro médico siglo XXI local de su salud pongan su salud mano los mejores especialistas los mejores médicos del país del centro médico siglo XXI calle Duarte San Francisco de Macoría está el centro médico siglo XXI con la resonancia magnética los estudios de corazón laboratorios también los mejores especialistas en el centro médico siglo XXI que es lo que ahí está sí señor no fide porque Rusia anuncia en la página en las redes sociales yo tengo anunciantes que no se anuncian en el live pero se anuncian en las páginas en las redes sociales tú sabes yo tengo anuncio en todos los lados pero yo le doy a veces su payolilla por aquí también tú sabes la gente mía se humilla como quiera Wilming Hernández saludo a Wilming Hernández que no se anuncia conmigo está jodón está feo para la foto está botando su dinero Juan Manuel Martínez ahí está Kenye Reynoso papá no oculto Orlando Jiménez incendio vamos a compartir esta vaina qué es lo que pasa Sonia Martínez a nombre del doctor Ramón Román Urólogo en el centro médico siglo XXI en el hogar de su salud ahí tercer nivel edificio profesional ahí está el doctor Ramón Román Urólogo el que me puso a valer señores ese hombre me arregló los riñones para siempre su santísimo que power Dios mío volvió a ser gente otra vez vamos a compartir el aire que lo veo que están vamos a compartirlo vamos a compartirlo que ya empezó el power vamos por la organización vamos a ver vamos a ver vamos arriba vamos arriba es gratis compártelo Rafael Peña saludos Rafael Peña llegando y compartiendo ahí está Rafael Peña sí señor Fray Mitineo ahí está Fray Mitineo Rafael ya tú sabes Rey Michavarría también encendio Rolando Valerio es lo que es que ah pero tú no escuchaste tú no escuchaste Roda ¿cómo es? ¿cómo que llamo? me fue el nombre Rolando Valerio tú no escuchaste que te dije que en las redes sociales que se anuncian las historias y ahí tú no has visto la fiesta de Roche que yo subo hasta rato y la vaina de Ruth no lo has visto tú tú no me sigues en Instagram no me sigues en Facebook ya ves tú me sigues Jonathan Olivo ahí está Jonathan en incendio Jonathan Olivo sí señor al nombre del diputado Jenri Acosta diputado que está diputado que sigue el diputado Jenri Acosta vota por Jenri Acosta diputado partido de la liberación dominicana en nombre de Aguarrandi viene a celebrar Aguarrandi su 19 aniversario mi gente con muchas sorpresas así que espérenlo muy pronto Aguarrandi viene con premio para su gente viene con sorpresa por su 19 aniversario vamos a ver tenemos 700 estrellas ahí está Mari Sosa llegando y compartiendo Ramón Sánchez únase a la fiesta de estrellas mi mente ahí está mi gente ya que hay que comí un hoyo ahí atrás sí únase a la fiesta de estrellas mande su estrella apoya al canal suscríbase al canal active la campanita y deje su comentario que andamos incendio papá incendio vamos a ver wey vuelvo aquí vuelvo aquí vuelvo aquí espérate espérate pero aquí el hombre tú ves el diputado Llega Cota ahora mismo te estaba anunciando es duro algún mensaje para la gente aquí no hermano deseando que la familia dominicana llegue a su casa feliz y sana porque lo necesitamos necesitamos sano y salvo todo bien todo bien el diputado que está y el que sigue y no porque lo digamos nosotros y no por el trabajo que hemos realizado durante cuatro años hace cuatro años que llegó ahí a la cama de diputados y cada vez que lo solicite una familia hay un carrito ahí con la comida que eso nos despide es el único que ha ido a comer con los impiagotas y los que están en el paquete con tango ahora con tango ahí está el diputado Llega Cota mi gente incendio ahí está se fue la gente cuidado cuidado ahí está seguimos con power mi gente vamos power cuando cogieron la gente me perdió el toro toro donde tú estás ven allí si señor incendio bien que salió Jesse Acosta ahí señores es un power santísimo si yo hubiera estado hablando mal de él tú viste Jesús santísimo vamos arriba vamos ya pero para acá hay un y qué malo lo que hay para acá ay pero esta gente vive en una caña ay ay santísimo no 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 ay no yo no me mudo para acá ay santi no date tranquilo José Manuel date tranquilo tranquilo que se hay que pagar date tranquilo la bono date tranquilo esto que se hay que pagar eh no ser diputado eso vamos arriba carajo ya malambón malambón cuidado ay 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 santísimo Katy Vargas saludos Katy Vargas ahí está Karen Rosario vamos a ver señores se frizan las estrellas en 700 vamos arriba qué es lo que pasa están despoderados toditos no muchachos que hay que irudia que hay que irudia que hay que irudia para allá atrás ya tú sabes wey cuidado bueno ya yo iba a decir yo no iba a decir nada yo no iba a decir nada yo no iba a decir nada no 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 wey ya vamos a ver qué calle Rafael Peña saludos Rafael vamos a compartir esta vaina señores que ahora vamos con power señores aquí tengo a Karen Rosario y ahí ya de los comentarios fijados vamos arriba vamos en 2103 y aquí está Karen y ahí vamos arriba Fide Fide ¿por qué lo que dice Fide? sí señor al nombre de Grupo Gabin Fernández inmobiliaria para comprar su casa apartamento Grupo Gabin Fernández al nombre también ahí de de Glenn Nispaca vendiendo barato de Glenn Nispaca Duarte Esquina autorropa nuevecita con su etiqueta de 50 pesos en adelante de Glenn Nispaca mi gente pasen por allá en de Glenn Nispaca también el nombre del diputado Ariel Marte mi gente diputado Ariel Marte al congreso 2024 2028 Partido Revolucionario Moderno ahí está Ariel Marte diputado sí señor cuidado aquí chachi diablo que a Rudy nada más le faltó que se acostara su santo por la Rudy y se lamba pues se puso ahí se puso así con la carita como si fuera una novia vieja que yo había visto no no pero diablo 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 mire su santo la grande canela llegó la grande la grande canela oye que que tú te liquidaste que me da un menudo que te viene ahí atrás di que tengo vamos a ver aquí el primo sin luz vamos a ver se tiró el toro aquí el primo ahí con la mano arriba de una vez César Leal saludo César Leal vamos a ver el chino aquí darle una revisadilla vienen 20 entre ellas de José Ángel Almanzar ahí está José Ángel Almanzar me manda 20 y 20 más mando 40 ahí vamos a ver aquí y la Chori señores se perdió la Chori vamos a ver cuidado aquí vamos a ver ahí está dame 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 bloquear uno aquí dame bloquearlo Ibai de perfecto que dame bloquearlo yo no puedo tú sabes Luis es que tú estás muy sobado esa gente así yo salgo de ellos rápido vamos a ver aquí seguimos encendido lauri rodríguez vamos a ver vamos a ver el toro el toro seguimos seguimos José Ángel Almanzar 20 estrellas más no me va a ir no me va a ir sin toro yo no me va a ir sin toro yo no me va a ir ahí está José Ángel Almanzar vuelve y manda 20 estrellas más seguimos encendido vamos a ver seguimos con Paguay que es lo que es esto y toto perro vamos a ver seguimos aquí encendido el joven va a ser no pero ustedes saben que bueno vamos a ver ahí entonces el joven viene va para ser no sin luz entonces el mandante tiene dice que van a preservarle su vida retirándole el motor que si le pone la luz lo despacha eso fue lo que él dijo ahí no lo dije yo bueno seguimos entonces ahí está Yonelli Yonelli Arias saludos Yonelli Arias otro más vamos a ver otro más ya pero lleva un niño lleva un niño aquí ahí ahí está Elena Reyes saludos Elena Reyes he encendido Elena Elena Reyes Elena Reyes saludo Elena Reyes Fabián Fermín saludo Fabián Fermín ahí está José Manuel José Manuel Ángel saludos José Manuel José Manuel ahora 450 dólares 450 Natividad Fabián saludos Natividad Fabián llegando y compartiendo César Leal vamos a ver vamos a ver aquí encendido Rolando Valerio Mari Sosa saludos Mari Sosa y ahora que se pegó ahí Natividad Fabián la comandancia Remy Chavarría saludos Remy Chavarría encendido Remy Chavarría ahí está Rafael Peña llegando y compartiendo vamos a ver que llevamos 959 estrellas la gente mía mandando sus estrellas encendidas ahí está Hans Hackmer Vargas que me manda ahí 99 estrellas ahí Hackmer Vargas encendido gracias por tu aporte mi hermano Carolina Ulloa saludos sí señor sí tuve que hablar que hay uno muy fresco ahí está Emanuel Jiménez saludos Emanuel Jiménez estoy loco porque hay dos o tres más vayan a ver quién desafinaba hoy lo desafinado ya me llevé uno aquí está el toro sin soga junto con el chino y encendido papá vamos a compartir esta vaina vamos toro el hombre que más jala encendido Rafael Feliciano saludos Rafael Jimmy o Sánchez García ahí está Alexis Castillo de Azua Copustela Rafael Feliciano Ramón Sánchez ¿cómo se envía la estrella? por favor díganmele a Ramón Sánchez cómo se envían las estrellas explíquemele algo Rolando Valerio no tú eras de los míos tú no desafinas Juan Carlos Juan Carlos Céspede saludo Juan Carlos Céspede encendido Juan Carlos ay seguimos por las urbanizaciones vamos para los barrios casi casi Ramón 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 Ramos Orlando Jiménez Ricardo Félix ahí está Ricardo Félix llegando y compartiendo Luis Cortorreal ay mi madre encendido Nicabri Roja ahí está Nicabri ay 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 ah bueno vamos 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 a darle a este también ahora vamos a darle a este otro sí señor otro menos se fue otro ahí vamos arriba acabando Diego Antonio Gómez saludos Diego Antonio Gómez Kelvin Sosa sí señor vamos al power y Ango Antonio saludos de Ango Antonio ahí está Wilson José Rodríguez encendido vamos a compartir el live Edwin Luna mi hermano Edwin Luna ahí está Edwin Luna Yajaira Durán Saludos Yajaira Durán Diego Antonio la Real la Real Hernández llegó papá ay 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 llegó la Real encendía la Real Wilby José saludo Wilby José con power Héctor Roque saludo Héctor Roque Robert Andy Pérez Robert Andy Pérez saludos Robert Andy Pérez tú sabes no le cojo no le cojo corte a nadie ustedes saben que yo yo no le paro a uno más y a otro menos yo bloqueo yo bloqueo 20 y llegan 50 y 100 pero no es nada uno puede bloquear 20 diarios 20 desafinados de eso que no es lo que yo ni cerca de mí azarando ahí mejor es sacarlo de ahí de ahí rápido que vayan de ahí Manuel René Díaz saludos Manuel René Díaz Julio Ramírez saludos Julio Ramírez encendido Franklin de la Cruz ay ya tú sabes desde Baní Francia Arias José Antonio a nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia de San Francisco de Macorí la farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesite llame al 588-0707 envíen su receta y su seguro por ese mismo número por WhatsApp y si no se la mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia la farmacia nacional a nombre de Smiley Natural los productos de belleza y limpieza Smiley Natural llamen al 829-366-1495 de Smiley Natural ahí está Larry Luz encendido papá Mario Heavy saludos y Oscar de la Cruz Roberto Kiki Rosario encendido viene un super ay ay Karen Karen te fuite a pique llegó la Chori García señores con un bambinazo de 50 estrellas la Chori García se fue la prima voy a poner la Chori ahora con un bambinazo de 500 la Chori García ahora se fija ahí plantada por el golón con 500 estrellas sí señor sí señor llegó la Chori una de las poderosas ya Karen estaba pelaje hace el alto tú santísimo vamos a ver el toro sin soga hoy aquí sí señor Dani García vamos a ver llegó la Chori Francis Aria saludos Francis Aria encendido Karen Rosario cuidao vamos para los barrios ahora para los barrios al nombre de al nombre del grupo vamos a ver se dañan los primos aquí los acelerados se dañó el motor por acelerado los muchachos aquí vamos a ver ay 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 esos te quieren pasar a todos por ahí se les dañó el motor miren ahora anda ay pipo flaco bueno al nombre del centro médico siglo XXI el hogar de su salud con a su salud manos los mejores especialistas los mejores médicos del país del centro médico siglo XXI calle Duarte ahí está el centro médico siglo XXI se van a llevar el flaco aquí los muchachos vienen hasta con la lacrimita en los ojos todavía están tan rápido que venían miren la lacrimita ahí se les apagó el motor ahí a los muchachos aquí los llevan que va a caer nieve eso fue que yo ahora hice que dije ay esos tigres pasaron duro y el motor le jugó una mala jugada ay 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 vamos a ver aquí los llevan ya lo hay para su negro que está como un poco problema muchachos ahí con un pie uno estos son salados ahí viene ahí está gracias es verdad ellos pasaron ellos pasaron durísimos y el toro nada más hizo como el intento pero ya como ellos pasaron tan rápido que va a caerle atrás pero mira adónde lo encarajan aquí son dos sacos los santísimos cuánto gante allá de aquel lado que es lo que aquí va el toro iban rápido toro ellos se le acabó el combustible el motor santísimo ni un avioneta tú no se mostró paso durís ay 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 vamos a ver mi gente seguimos con power hay que hay que espérate 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 chino espérate va tranquilo va por aquí vamos a ver seguimos aquí con power en 1459 estrellas llevamos la historia y encendida con 500 la máxima hasta la noche por ahora la gente mía hoy van a dar 5000 bambinazos aquí anoche hubo un juguetazo de 5000 1000 otro motor que va para arriba aquí sonia peña saludos sonia peña aquí aquí está jose manuel pérez desde colombia saludos allá colombia cuidado primo me lleva ok digo yo wilmen jose rodríguez saludos vamos arriba rolando valerio ay 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 oh oh cuidado si de Glenny paca mandó sus 5000 estrellas ayer encendida de Glenny paca no fuimos no fuimos que el toro va sin soca ya arrancó el power ahí está el señor incendio vamos a compartirlo vamos a compartirlo están llegando la gente mía y los poderosos de esta roda dónde están los garcía dónde está bueno todo el franco no lo veo están de vacaciones encendido pide firme un saludo boribello saludo boribello vamos a ver señores seguimos aquí anden sus estrellas mi gente apoyen al canal usted sabe con eso que nosotros mantenemos incendio con power si señor apoyen al canal vamos a esto suscríbase a nuestro canal activa la campanita y deje su comentario en youtube saludo para mi gente de youtube que están encendidos mandando su super chat síganme en instagram en tiktok también en x antiguo twitter seguimos incendio ahí está Wilming José Rodríguez ay cuidadito Sorina Rosario viene un fuertazo ahí de 50 estrellas de David Johnson Acosta así es David Jason Acosta 50 estrellas me manda incendio brillante reluciente picante Rosa Núñez saludos Rosa Núñez ahí está Eury Morillo saludos Eury Morillo encendido papá cuidadillo que lo que que lo que uuuy ya tú sabes bien otro fuertazo aquí de Hidalgo Álvarez Hidalgo Álvarez Antonio o Anthony Hidalgo Álvarez Anthony le manda 50 estrellas más seguimos ahí sumando estrellas poquito a poquito ahí encendido la gente mandándolo de a poco de a poco ay 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 que fosforeo bueno fosforeo oye Marlito Marlito Javi cabecita desde Ecuador encendido ahí hispana Dauri Santiago saludos Dauri Santiago la grande Canela Wilfredo Almonte también ahí encendido llegando y compartiendo vamos a ver vamos a ver atención allá lo come boca mío Angélica Rodríguez salud Angélica Rodríguez Angélica Rodríguez ya tú sabes la gente anda embostada hoy mañana comienzan los dolores de cabeza los cobradores a cobrar mañana día primero que se bebió los cuartos el cobrador ya tú sabes mañana hay problemas que tiene ya tú sabes ahora están cobrando ellos con altavoces se le paran al frente ahí a vocearle su santísimo qué vergüenza ni más vergüenza Guillermo saludos Guillermo Tatis Tatis Anderson en la casa hoy ahí está Raúl Beato encendido José Jane Mayoral desde México ahí está el primo encendido la gente mía de México Michelle Rivera con power viene un fuetazo de 50 estrellas de Burgo Oferlina ahí está Burgo Oferlina que me manda 50 estrellas más encendida con power Burgos con power encendido Burgo vamos a ver de Puerto Plata aquí está Guillermo Tatis de Puerto Plata sí José Castillo Burgo también saludos del bron ajá con un megafo sí con eso mismo un megafo una vaina de esas Wilmil Pérez ya tú sabes encendido José Rivera vamos por aquí por los maestros ahora así que pendientes por ahí al nombre del doctor Ramón Román urólogo en el centro médico siglo XXI tercer nivel edificio profesional ahí está el doctor Ramón Román urólogo el que me puso ready de los riñones mi gente encendido sí señor al nombre del diputado Henry Acosta diputado que está diputado que sigue diputado Henry Acosta ahí está el diputado partido de la liberación dominicana al nombre de Agua Randy pues su 19 aniversario mi gente viene en sorpresa para su cliente de Agua Randy espérelo muy pronto Agua Randy a celebrar su 19 aniversario sí señor con power mi gente llegando y compartiendo Roberto Veras ahí está Robertito tiene un fuertazo de 50 de Brian Santos Brian Santos que me manda 50 estrellas encendida brillante reluciente Valdés Jason que llegó uno de los poderosos aquí Valdés Jason ahora van a andar la estrella de Valdés ahora chequea chequea cómo es la vuelta Valdés Jason encendido ahí bello saludo bello sí señor con power con power desde Moca aquí hay un moscano Jandy Amaury Taveras desde Moca saludo allá a Moca Francisco Javier también desde México la gente mía de México están encendidos compártelo en México compártelo en México viene un fuertazo aquí de 100 estrellas ah tú ves de Valdés Jason ve ahí está Valdés Jason que manda 100 estrellas encendida brillante reluciente picante y vuelve y manda 50 más Valdés Jason que está encendida encendido perdón ahí está Valdés Jason 150 estrellas ahí pan pum con power que es lo que tú dices pues los maestros vamos ahora al nombre de Grupo Gabin Fernández inmobiliaria para comprar su casa en su departamento Grupo Gabin Fernández al nombre también de Glenny Paca vendiendo barato de Glenny Paca ropa nuevecita con su etiqueta en de Glenny Paca Duarte Esquina Hostos mi gente ropa de 50 pesos en adelante pasen por Glenny Paca para que se ponga ready ready ahí están las ropas los zapatos los calzados para damas caballeros y niños de Glenny Paca Angélica de Jesús vamos a ver viene un juguetazo de 20 estrellas aquí de Brian Santos ahí sigue Brian Santos mandando su estrella encendido Luis Ángel Marte encendido también vamos a ver las estrellitas de mil donde están yo no lo veo donde están los poderosos Hansel Vargas Hans Hacnes Hacnes Vargas le manda 20 estrellas Hacnes Vargas hay encendido Hacnes con power poderoso David Arlet saludos David Arlet Claudio Sánchez saludo Claudio a Sánchez seguimos encendido vamos a ver ah Valdé Yerlson me manda 60 estrellas y Brian y Brian Santos me manda 20 seguimos ahí encendido Leury autobrillo el hombre sacando el hombre sacando brillo si señor milagro herrera ya la dije Valdé Yerlson ahí viene un puestazo aquí de Valdé Yerlson ahora de 200 el hombre está porredoroso está picante Valdé Yerlson ahí está Valdé Yerlson 200 estrellas seguimos sumando gracias a todos mi gente por el apoyo al canal suscríbase al canal activa la campanita de sus comentarios mande su super sticker en YouTube suscríbase para que no se pierda ninguna de las noticias de al filo de las noticias sigamos en Instagram en TikTok también en X seguimos con Power cuidado comparte el live comparte el live César Lapara de Estados Unidos ya está César Lapara Rayling Reyes ahí está Venter Pichardo llegando y compartiendo Isamar Faña también camino vecinal y ahora seguimos recorrido un saludo para el mayor Núñez allá en el palacio palacio de la policía de allá el palacio de la presidencia la presidencia allá el mayor Núñez Freddy Aibar saludo y a DJ Eri el cañón hermano DJ Eri que está encendido allá Eri está metiendo mano en la emisora que no sabía pero el hombre está en lo de sí señor la verdad que nos ha sacado nada la fide está jodiendo la real la realta de recoger con trapo al genio de Jesús saludo al genio de Jesús e incendio al genio vamos a ver la grande canela saludo la grande canela Hernández saludo Hernández Luis Ángel Marte saludo de Santiago saludo allá Daniel Brito la realta tan de barata que hay que recogerlo con trapo aunque tú tenga una idea Orlando Jiménez que es lo que dice ay 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 Brian Santos ahí está Brian Santos me manda 20 estrellas más seguimos sumando estrellas viene otro puestazo de Junior Aracena que me manda 99 estrellas Junior Aracena con power sí señor el toro sin soga hoy aquí en la casa un recorrido hoy de dos horas me imagino ustedes verán un recorrido amplio de hoy aquí pasan dos horas como que naena y ustedes comiendo boca dos manos saludos para mi gente de Estados Unidos señores me regalan la gente de YouTube ay 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 me regalan esa gente quítale esos letreros no estamos viendo bien quítale esa vaina tuve que quitarle los letreros la gente no quiere los letreros yo hago lo que ustedes digan le quité los letreros de allí para la noche para allá en YouTube ya no están los letreros tampoco ya no hay problema la gente no me entiende pero bueno el bebé Tito el genis de Jesús que no quede chacho la gente me hiciera con un libro con un comentario quítale esa vaina no estamos viendo oye lo voy a quitar del medio lo voy a hacer los dos de arriba lo voy a quitar del medio lo voy a poner un poco más con opacidad a ver no se vean tanto cuidado cuidado por aquí que aquí hay un musicón cuidado carrabo de chivo en la casa mi gente no bulto carrabo de chivo en la casa la grande canela dice que me saludó ayer y no te no porque yo no sé quién tú eres la grande canela y ando y tú me viste y eso es raro porque yo saludo a todo el mundo no vengas tú y digas que yo saludo a todo el mundo yo no yo para mi gente no tengo cara así que ya tú sabes será que no te vi o tú no me saludaste como no sé tú no te vi José Zambrano ella está desde Honduras José Zambrano señores el hombre Luis Mil Llanito Castillo vamos para atrás otra vez para atrás cuidado aquí vamos arriba aquí está la vaina vamos a ver se tiran allá la gente fue vamos a ver la bochivo en la casa ¿qué pasó? ¿están comprando que están? o tiran vamos ay el heli de Jesús no fuimos Wilmy Figueroa saludo Wilmy Figueroa el toro sin sol a la boca vamos ay cuidado vamos a ver aquí que ahora tengo un musicón espérense vamos a ver vamos a ver vamos a ver que está sonando una vaina una merengua y de Sergio vamos arriba vamos a ver 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 pero aquí viene el toro, no fuimos toro bueno señores, la shorty fijada ahí con 500 estrellas vamos a ver quién manda a mil para quitar la shorty de ahí vamos al power mi gente, vamos al power, una hacia la fiesta de estrella ayuden al canal y este primo ah bueno que está trancado el motor, que está trancado que es lo que es mi niña, que es lo que es, que es lo que es mi niña ahí, en flow, en flow, flow papá que es lo que dice esta vez, dominguito, cisnero, ah bueno, está aquí el hombre dice Marta Valdés, saludos Marta Valdés llegando y compartiendo, Carolina González incendio Marta, vamos a ver señores, paró Tineo allá se va a llevar el motor Tineo, dice que no tiene dueño está en el medio de la calle, cuidado vamos a ver qué es lo que pasa vamos allá cuidado atrás el motor, el motor tiene en el medio, que no tiene dueño vamos a ver que no tiene dueño el motor cuidado aquí, que lo van a montar en la guagua este en el medio de la calle, el primo dijo que le iba a poner para aquel lado, pero ¿cómo que no había un motor ahí? 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 yo no lo dejo botar cuando era policía y el hombre fue como ayudarle tú sabes no aparecieron montaron ya tú sabes cuidao guaya el dueño salió embalado lo dejo botar montones parece porque el moreno está cerrado yo le voy a poner para aquel lado pero se quitó de una vez César Augusto Reynoso ahí está César Augusto John Rodríguez señores de domingo de resurrección manden sus estrellas que estamos encendidos vamos a ver aquí se le tiran aquí a los muchachos o la mano arriba los muchachos vamos a ver ahí Jevory, saludos Jevory bueno aquí lo lleva el toro agarrado vamos a ver seguimos aquí con Power mi gente lo lleva el toro agarrado aquí Brian Santos he encendido los poderosos míos escondido he escondido los poderosos lo llevan aquí al panita ah por traer el otro también aquí son dos son tres los tres mi gente aquí Valdé Jason ahí está Valdé que me manda 100 estrellas ahí está Valdé Jason sigue encendido sigue picante Valdé Jason el primo que hay una cadena que así es de oro ya tú sabes tienes que dejar la guardada cadena eh vamos arriba una cadena encendida cuidado con los meterolitos eh andamos con unas alturas chacho lo dije metí un plato de arroz de Dary Luque seguro tiene que estar botando arroz por la nariz encendido con Power vamos a ver seguimos aquí los motores aquí ahora van a subir los motores espérense me lo dejamos viene un fotazo aquí de Félix Fénix Félix de 50 estrellas y está Fénix Félix me manda 50 estrellas de allá de Panamá Fénix Félix encendido mandando sus estrellas aquí viene otro motor para arriba viene otro fotazo aquí de la Shorty García que manda 100 estrellas más la Shorty con Power la Shorty 100 estrellas más seguimos sumando Joan Lara saludo Elizabeth Fernández cuidado Daniel Casco saludo Daniel bueno no tiene documento Angélica de Jesús llegando y compartiendo llegando y compartiendo en nombre de la farmacia nacional la mejor farmacia San Francisco de Macorila farmacia nacional con todos los medicamentos que usted necesita llame al 588-0707 envíen su receta y su seguro por ese mismo número por WhatsApp en los que usted llega ya está actualizado y si no se las mandamos con un delivery a toda la mejor farmacia de la farmacia nacional al nombre de Smile Light Natural los productos videos y limpieza Smile Light llamen al 829-366-1495 y póngase a vender y usar los mejores productos videos y limpieza de Smile Light Natural la cabaña Sabel en la carretera San Francisco vía Tapia está la mejor cabaña del mundo la cabaña Sabel con piscina, con jacuzzi y con wifi y con su potente silla sentando todas las tarjetas de crédito ahí está la cabaña Sabel con Power Solenny Santana saludos Solenny Santana Daniel Espinal llegando y compartiendo nos fuimos y Ariel Espinal la grande canela incendió la grande ahí está la iria Alcántara llegando y compartiendo mi gente Katy Vargas ahí está Katy Vargas Amor y Cornelio dime Alejandrina Reyes Tati Bonilla la gente dura del live sí Fenix Félix lo mencioné sí gracias por las 50 estrellas Fenix Félix Yonely Arias saludo Yonely Arias encendió vamos a ver aquí bien otro puestazo de 50 estrellas de ¿de quién? de Heury Concepción 50 estrellas me manda Heury Concepción encendió Heury Concepción ahí gracias por tu aporte ahí al canal gracias por apoyar el live seguimos picante domingo picante el primazo aquí está el primo sí señor a nombre del centro médico siglo XXI el hogar de su salud ponga su salud más los mejores especialistas los mejores médicos del país del centro médico siglo XXI a nombre del doctor Ramón Román urólogo en el mismo centro médico siglo XXI tercer nivel edificio profesional ahí está el doctor Ramón Román ahí está vamos a ver que aquí mandó 20 estrellas aquí está Junior Aracena que me manda 20 estrellas Junior Aracena encendió Junior gracias por tu 20 estrellas ahí está entonces todo bien todo bien con el jovencito sigue su camino ahí entonces vamos a ver el toro cuidado Jevri Arias saludos Jevri con power wey grabó chivo en la casa yo le dije que voy hasta que saque el soy esto es un live de dos horas cuidado que hoy no se sabe Ray Arias vamos a ver ahora para atrás Félix Félix vuelve y manda 20 estrellas ahí Félix Félix seguimos Félix Félix 20 más seguimos sumando el toro lo has hecho y usted desbrechando Cati Valgas desde San Francisco de Macorís provincia Duarte se transmite el power el power para el mundo vamos a ver cuidado que está cocinando algo aquí vamos a ver seguimos 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 guay que lo que ahí está José segundo saludos de segundo morena morillo vamos arriba vamos arriba que llega el fosfore hoy está cocinando algo aquí los muchachos están ahí reunidos reuniéndose reunidos con el toro viene ahí ya cuidado ahora si es verdad que empiece el power manden sus estrellas mi gente ahí vamos a ver lo poderoso dónde están los poderosos Roda dónde está Wickey dónde está el menor Bron dónde está la Chori nada más que así la Chori está aquí los García no lo he visto no he visto ni a Adolfran ni a Wendy dónde estarán esos individuos díganle señores que estamos aquí encendidos estamos aquí en Rabo del Chivo Jesús William saludos Jesús William vamos a ver que lo que Oriani Jaques Adolfran está ahí Adolfran Cuidado Cuidado con la joven aquí carajo que viene de Gustavo Cuidado Feli Vargas A tu Cuidado que el toro está sin so ay 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 ya me agarré la gorrita porque se va a correr el guay vamos a ver cuidado vamos a ver qué pasó el chino allá arriba se mandan aquí y por qué se mandan qué fue lo que pasó vamos a ver los muchachos aquí cuidado las mujeres de Garitán vamos a ver los muchachos ahí las mujeres salían en bala santísimo qué power encendido aquí vamos a ver las mujeres salían en bala vamos a ver Cati Vargas saludos Cati Vargas estamos en grabos chivo la gente aquí las mujeres salían en de Garistada Eury Concepción ahí me manda 100 estrellas más Eury Concepción que sigue caliente Eury poniéndose a lo poderoso vamos a ver las mujeres salían corriendo mirenla ya ahora salieron salían corriendo vamos a ver ahí vamos arriba vamos a ver ahí Leonel Castro saludos Leonel Castro vamos a ver ahí el comandante Santana dice que está todo bien entonces y las mujeres asustan y se mandan pero como quiera salían a comer boca no quería que la grabaran y miran donde están sentadas no fuimos toro cuidado si andan escondidas que ya salían como quieran cuidado toro no frenes el toro cuidado toro vamos a ver seguimos con noche de power donde están los poderosos míos que no lo veo cuidado Carolina Gómez saludos Elizabeth Fernández de Oriani Jaques ay Dios mío Katy Vargas saludos ahí está Jerby Cruz también estamos por Rabo del Chivo aquí dando una vuelta por toda la calle hoy es un maratón un maratón Edgar Fernández llegando y compartiendo Edgar Fernández Dinelli Hernández también Dinelli Hernández Mayra Núñez la grande Canela cuidado la grande que me vio y no me vio Raquel Marte saludo Raquel Marte Katy Vargas Jordi Cruz saludo Jordi Cruz ha incendido Jordi pero que ni Cauris vamos a ver ahora oye dímelo en la frontera aquí la morena se está metiendo un pastelito y está ñugada alguien le trae un refresco o un agua la morena está ñugada santísimo está ñugada la mujer el diablo un pedazo de pastelito hasta el cocote ay Dios mío qué cosa vamos a ver señores activen las estrellas ahí está Henry Concepción de nuevo que manda 100 estrellas más pues dímelo que lo que Henry Concepción ha incendido Henry en la casa mandando su fuertazo mi gente Jordani Arias saludo Jordani Arias coge tu lado ven que te veo tuntuneando oju te veo tuntuneando oju cuidado por aquí Ramón René Polanco saludo Ramón René Polanco he incendido Ramón René Ramón René Carolina Polanco cuidado ay 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 ahí está Hacney Vargas también que me manda 70 estrellas Hacney Vargas seguimos sumando estrellas mi gente poderosa Hacney Vargas 70 estrellas más seguimos con power Jordi Cruz el toro sin soga René García hey cuidado Anderson me te llevo Robert Andy Pérez saludo Robert Andy Pérez vamos 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 power vamos a convertirlo oju estamos encendidos ahora que te está comenzando esta vaina oh ay dios mio Gabi Marte de Moncalle ah un saludo a América Gabi ah ok América ay mi gente hay da gracia aquí si hay power ay mira quien está aquí William Villa Fresca desde Venezuela su santísimo que power seguimos ahí estaba Fernández Salazar incendio Leonel Castro también incendio Jordi Cruz incendio compartiendo el live mandando su estrella ahora vamos arriba la gente está duro apoyando el recorrido papá tan tan María Leyva si si esta tarde estábamos que aquí que ah cuando íbamos para allá para para el operativo que tenía de Semana Santa nos paramos mucha gasolina llegaron dos muchachos en una pasola y el bombero estaba cambiadito el bombero tenía su flow y Macumba estaba de espalda y dice la muchacha mira bombero me favorece me gasolina y quedé dos mirándola ya tú sabes quedó lo que pareciera un bombero y yo bueno mi hijo tienes que revisarte ella quería morir ahí mismo Anthony de León ahí está de Filadelfia Incendio Amado Hansen ahí está Felipe Hipólito Elizabeth Fernández oye ahora y quién te dijo a ti que tú por la pandemia tú pasó hace tiempo ya Iber Clemente saludo Iber Clemente eso hace cuatro años ya que pasó tú no te enteraste de eso tú estás en pandemia ya todavía José Guzmán saludos José Guzmán Incendio José Junior Paui Paui vamos por la libertad ahora a Maury Cornelio llegando y compartiendo a Maury Cornelio estamos estamos encendidos ay 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 2858 estrellas señores llevamos hasta el momento todavía falta live esto hasta que salga el sol hoy dice aquí vamos a ver Roberto Alberto Andy Peña ven para acá comer mofongo pa moca yo no como mofongo antes sí yo no como eso ya yo estoy retirado los carbohidratos y toda la vaina pero ve a ver si tú quieres y tú no invitas yo te llevo yo te llevo la grande liga mía mira mira dos jugadores ahí donde yo tengo ve grandes liga y falta macumba y hay perro entre ese grupo entre ese grupo en ese grupo se meten 15 mofongo como que nada voy a ver yo te lo llevo me avisa para yo armarte ese coro para que tú veas él va a meter tres mofongo relajando calentando oh como andaba un fuertazo aquí no lo vi espérense a ver que no lo vi ese aquí está Hidalgo Álvarez Hidalgo Álvarez Anthony me mandó ahí 50 estrellas Hidalgo Álvarez Anthony incendio señores ayer me andaba un fuertazo ahí un bambinazo un bambinazo de 5000 ahí el nombre de Glenn ni paca ya tú sabes vamos a mandar su fuertazo ahí de 5000 estrellas papá el menor la Chori ha mandado de 5000 verdad Chori que sí la Chori ha mandado de 5000 no la Chori no y el otro fuertazo aquí de Burgos Ferlina de 60 estrellas Burgos Ferlina 60 estrellas más seguimos la gente mía ahí mandándola de a poquita el otro que es flaco ya vamos a hacer mucho de una más red y te caen me estoy con esas hamburgues que tiene que decir es flaco Rolando Valerio dímpelo Rolando Rolando Réjemilio Rénez saludo Réjemilio ahí está Gil a Résmendi que le manda una qué una yaró ah y no hace yaró para allá señaló en Lorenz no señaló para allá ahí está encendido señores Rafael Rosario Vargas al genio de Jesús Belki Reyes llegando y compartiendo el toro siguió derecho ay cuidado que me huele me huele a gusto Daniel Pérez saludo Daniel vamos a ver vamos a ver uy goidito se mete mofongo se mete 30 pica pollo ahí como las 5 de la mañana sube de la esta gracia la carita la carita como un chale majado cuidado el primo seguimos con power ay 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 Emanuel bueno cuando ellos siguen por aquí me huele a gusto Carolina González ay prima en búsqueda cuidado toro te llaman del farolillo toro te llaman del farolillo vamos a pararnos aquí ahora eso vamos a ver que número eh que número esto eh cuida ahí lo acelera maldito locrio así una vela y se mata de uuuuuh no yo lo voy a acelerar yo 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 obligado vamos ya no no está bien chino está bien yo lo doy más para adelante viste 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 yo lo tuteo un saludo para toda mi gente que me quiere y me ama como yo lo amo a ustedes un saludo a todos déjame ponerla de frente a que me vean espérate 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 tú quieres que yo me vaya yo me voy ya ves si tú quieres que yo me vaya yo estoy saludando a mi gente que me quiere y me ama que yo estoy diciendo y yo lo quiero y yo lo quiero a ellos me entendieron la gente mía yo no la voy por nadie la gente mía yo no la voy por nadie voy a enfocarme bien porque creo que estoy más goido yo estoy como estoy echando los buches de nuevo pero que no me puede cuidar de la dieta cuidado cuidado señores vamos a ver encendido rey mi chavarría llegando y compartiendo ahí está la gente mía que lo adoro los lobios los lobios la gente mía encendido mi gente si si están de acuerdo vamos a salir de tarde de lunes vamos a salir de tarde pero es que mayormente casi no hay mucha gente de día o sea hay prescientos doscientos y así y ese es el tal del diablo a las cuatro de la tarde si y hoy la semana santa entera la pasé trabajando ustedes ven que la página todos los días se actualiza todos los días yo actualizo esas páginas todos los días día por día día por día día por día aunque yo duermo también yo duermo yo me levanto tarde yo me levanto yo me levanto a las nueve y así pero me acuerdo tarde también no sé un problema ya tú sabes vamos a ver que estamos parados aquí en la libertad vamos a ver que lo que dice la comandancia la comandancia encendió la comandancia Virgen Antonio Vargas Anthony ahí está y la gente mía que siempre están encendidos la gente mía siempre están encendidos encendidos con power vamos a ver dos mil novecientos setenta y ocho estrellas vamos a ver vamos a completar vamos a completar las cinco mil estrellas quiero ver un fuertazo de mil estrellas rápido aquí que los mande un poderoso o alguien que no sea poderoso pero que la mande que estamos encendidos como van a los tres primos ahí voy tu humo ahí con una chata en el medio Jesús y de esta gracia bueno ya de aquí para allá no lo cuentan pues ya pasó el operativo el operativo de Semana Santa ya no lo cuentan yo creo que de aquí para allá al genio de Jesús saludo al genio de Jesús Jairobi saludo Jairobi éramos a que yo estoy echando carrera Ibe Clemente saludo Ibe ay 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 wow bueno los muchachos ni todo esto en las películas rápido y furioso les lleva santísimo qué potencia qué power ay ay mi genera esta gracia vamos vamos Wendy ponte la pila ponle la pila ahí doy fran a mi favor y la chori ya la chori está para más hace rato su santísimo Nancy Labreau un saludo Nancy Labreau llegando y compartiendo eh mira muchachos este hombre que más se para wey dímelo ay viene esta gracia el porto real llegando y compartiendo de mi porto real aquí está Álvaro Tito segura desde Colombia incendio Andrés vamos a cuánto tiempo tenemos ya oye dime oye dime pero que lo mío ya cuánto loco su santísimo loriana hija que saludo José Zambrano estamos bien y ustedes para allá como están Teody Vázquez también saludos llegando y compartiendo casi nos vamos casi nos vamos no se desespere que esta gente están planeando algo y no sé que vamos a ver qué es lo que Santa se les emigio saludo Santa vamos a ver aquí si estamos frente el mejor supermercado que hay el supermercado yoma el supercentro yoma supercentro el mejor supermercado aquí es que estamos parados en el yoma supercentro sí señor con dos dos sucursales esta es la libertad y el otro de Dayana Salcedo así que ya usted sabe con power yoma supercentro sí señor encendido bueno oye 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 oh ah Ángel Rex que ama a Chory Chory ya tú sabes tiene un pretendiente ahí Mauricio Vargas saludos Mauricio Vargas Josca Ortiz En Manuel Acosta Llegando y compartiendo en Manuel Vamos a ver mi gente Que se está cocinando algo No se vaya para que no me esté preguntando ahorita Que después comienza con una preguntadera Teody Vargas Saludos Teody Vázquez Yajira Altagracia Yaniri, saludos Yaniri Aquí viene el toro ahora Y anda con la cafambra puesta hoy Toro y la máscara de humo Y la máscara La máscara de gato Y la máscara y la caiga cuarta Ahí está el pinky toro Otro lado Ah ok El pinky es que no le faltan dos piedras Para estar allá Y la máscara tiene cuchillo Y la máscara Dice que a la máscara no le faltan dos piedras Dice ya Para tener todos los armamentos arriba Tiene cuchillo pintor Yo creo que Tiene más A la máscara no le faltan dos piedras Ya dije Seguimos encendidos Cuidado Melvin Payano Saludos Melvin Payano Vamos a ver el toro aquí Ay Bonita No fuimos No fuimos No fuimos No fuimos Se queda Ay Cuidado flaco Ay flaco Dime 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 flaco Cuida la flaca Que esa flaca le despega un hueso Mira No que tú sabes Lo que dura esa flaca Para hacer un hueso Cuida la flaca Flaco María Martínez Saludos María Diablo primo Esa si es grande liga El diablo Santísimo Que pago El hombre Con su licencia De vehículo pesado Wey Encendido Papá Dímelo 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 Ay Ay Uy Vale Aquí me gusta Señores Hoy Encendido Ay Padre Santo Ajá 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 Oh Tranquila Aquí Oh 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 Ah no Pero aquí Aquí están decentes Están decentes Están decentes Vamos a ver Sí señor No mueca No mueca No mueca Están decentes Señores Los gantes Míos Aquí Vamos a ver Seguimos por aquí Cuidado Ay Ves Bueno prima Póngase una Gracielita La vaina Usted anda Enseñando Todo Ay Y ahí Están mujeres No tan fácil Ponte dos chupones Una vaina Ahí Dos tapas Como le llamas La vaina La mujer Pone ahí Ay 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 Bueno Cuidado por aquí Señores Que están En la esquina Del gusto Está la loquera Encendido Todo lo que le pase A esta fémina Que están hoy Como media Revolteada En esta semana Santa Domingo De resurrección Uepa Buen Ebre Martínez Encendido Elvis Mariana Saludos Mariana Ay Dios Mío La esquina Del gusto Anderson Vamos a ver Si te ponen Sintonía ¿Qué es lo que te pasa? Que te veo triste ¿Qué? Te veo triste Cuidado Lo mío Dime Diablo Están tirando Los últimos Los muchachos Ya Los últimos Chalindos Queda Ay 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 Es lo último Que están tirando Los muchachos Ya Mañana Comenzar a trabajar Ay Si señor Otro de la acción rápida Ahí va Otro más de la acción rápida Mírenlo ahí Tenemos tres motores De acción rápida Ahora Métete también para allá Tengo cuatro motores De acción rápida ¿Ustedes son policías Todos ahora? Yo estoy ya Haciendo rápida Métete para allá Elian García Saludos Elian Bueno Ay 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 Y el primo ¿Qué es lo que quieran Los primos? Pues yo quiero Que no pague Estás seguro Y cojo Lentecito Que tiene En la punta De la nariz Como tan rarito Y primo Fui Te tiramos Con el malayga Ah Un motor Este motor Este motor es nuevo Le pese Que estamos aquí Ahí Uy primo Espérense 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 Ay Venga Ahí está Vamos a ver Ahora Atrás o para adelante ¿Cómo es? Damos la vuelta Seguimos ¿Cómo es? Vamos a ver Rrrr 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 Señoras Vamos a completar Las estrellas Esa Que es lo que está pasando Los poderosos ¿Dónde están? Yo no lo veo Rita Martínez Carajo Ahí está La Cruz Piquete ¿Qué es lo que tú tienes En vida ¿De qué? Ah Que tú estás para allá Queda Loreal ¿Qué es lo que está pasando? Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Carajo Tiene el fuego Aquí Vamos Vamos Así mismo Junior A la cena Me manda 50 estrellas Ahí Junior A la cena Así mismo Junior A la cena En sentido Junior Carajo Vamos a esto Vamos a esto Que esto todavía Queda Vamos a ver Me mandan un juguetazo 5 mil Le doy un segundo round Está temprano Vamos a ver Ya No las doce ya Bueno Me mandan un 5 mil Le doy un light Segundo round Cuidado Encendido Al nombre de las farmacias nacionales My Life Natural La cabaña Asabel Centro médico siglo XXI Doctor Ramón Román Diputado Henry Acosta Aguarrandi Celebrando su 19 aniversario Mi gente Vienen aguardando Espérenlo muy pronto Grupo Capín Fernández De Glenny Paca Vendiendo barato Mi gente Toda la ropa Nuevecita Con su etiqueta De Glenny Paca Guarda esquina hostos Al nombre del diputado Ariel Marte Diputado Sí señor 2024-2028 Ariel Marte Diputado Partido Revolucionario Moderno ¿Y qué? ¿Dónde está el hombre Que está ahí señor Incendido Y ya perro Se cansó el perro Primera vez en la historia La cortice peluche Saludos a la cortice peluche Ahí está Yajaira Esta gracia Ah yo te dije Yajaira Me manda 5 mil Yo sigo Y segundo round Mándalo Desafíame Wey Que lo que es mío Vuelve Vuelve loca A ver Que es más loco Vale Ja 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 Bueno Mañana es lunes Primero Primero de abril Mañana comienzan los cobradores a cobrar Los que andan los cuartos de los pretamitas ¿Cómo que llaman? Ahí la corte Mañana tan feo para la foto Si se ve bien los cuartos de los pretamitas mañana Bueno Mañana no oye hoy Bueno si Ya son las 2 Verdad 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 Ya tu sabes Hoy es lunes Si Ya es lunes Lo que se fue para las terrenas Fueron de playas De ríos De todos Ya usted sabe Mañana Hoy es lunes Primero de abril Los cobradores mañana A las 8 de la mañana Están comenzando a cobrar Así que si usted lo metió En gozadero O chelito Ahora andan con una vaina cobrando ¿Cómo que llaman? ¿Cómo que llaman vaina? ¿Qué me fue? Un megáfono no es Una vaina de esa Ya tu sabes Liz Piqué te saluda Lunes para el que puede Si porque Si porque hay lunes para el que puede también Ustedes saben que estos gantes Estos gantes son así Lunes el que puede Yari el Vasallo Ahí está Pablo Peralta Encendido Pablo Dios mío Bueno Fuáquetifuáquet Ahí va el hombre Y aquí llegamos nosotros Bueno Ya Vamos a ver aquí Las guaguas Que vienen ahí Encendido Ay Dios santo Dios mío Nosotros las madres Y sufrimos Carajo Ahí viene una guagua Aquí viene la guagua Ahí van Los muchachos Ya Están allá Por el cuarto de general Ahí van Ay 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 Llegan la gente aquí Ahí fueron en vivo Güey Los muchachos Encendido Ahí fueron Caramba Ustedes tienen alguien ahí Sí A los A donde Pero a donde La cara Pero digo yo Ah no sabe Oye Vayan Entren ahí A ver Yo pues más Que le voy a la policía Yo nunca había visto Tígueres Ahí está el flaco Señora Los lentecitos Mírenlo ahí Yo ve el flaco Los lentecitos Que será lo que quiere El flaco Ahí está No, no, no Tranquilo Bueno Señores Nos vamos Ya nosotros Concluimos Por el día de hoy Espero que te pasen Una noche Cuídense 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 Los quiero a todos Ahí está el hombre Los alocantes míos Que vienen aquí A buscar unos panas Que tienen Mirado como una media Cuídense Cuídense Los quiero a todos Nos vemos mañana Bye bye mi gente